No hay grieta aquí, eh, ahí. No, no, yo me cojo la escarra. Eh, venid aquí, que hay otra grieta. Quien la pueda llevar. Eh, me podéis dar balas de franco. Yo tengo 49 ahora y tengo franco pesado. Uh, gracias. Ahí hay grieta, eh. No, pero no me quito la ropa. Eh, pillar muchos match, eh, Jan, que tú construyes bien. Pilla match. Y tú también, Kili, eh. Yo no tengo, eh. Yo llevo 900. Bueno, así. Yo también. ¿Quién tiene a lanzapepos? ¿Alguien tiene a lanzapepos? ¿Cuántas balas tienes? Nada más tengo siete. ¿Les has tirado? Ah, no. He dejado allí yo el subfusil ese, que no lo quería. Vale. ¿Quién lo ha disparado? No, no, yo sin querer. Vale, no te quedes quieto, no te quedes quieto. No te quedes quieto. Eh, por ahí, fijo que hay alguien cambiando, no hay aún. Sí, va, subimos aquí. Tenemos que pillar la altura. Vamos pa' allí y pillamos la altura, el punto. O pillamos... No, ven, 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 ven. Si alguien... No, si nos quedamos aquí. Aquí, 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 aquí abajo. Aquí, 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 aquí. No, no, que va fuera. ¿Dónde, Jan? No. No, que va fuera ese. ¿Qué queda fuera? Pues aquí, aquí, aquí. Vale, va. Aquí, aquí. Destroza todo esto. Jan, pícalo todo tú. Destroza todo esto y nos hacemos una base. Pero para, para, que entendemos a describir por arriba. Eh, madre, para, eh. Para, para, para. Me va mucho lag. Ya, pues nos queda escrito. Vale, destroza todo esto. Vale, va. Para, para, no, para. Sí, nos está disparando desde... Eh, tío, pero ¿para qué picáis esto? Nos están disparando de 280 y algo, me parece. No, 250. Sí, sí, 280. Si se queda quieto, lo mato. Mierda, tío. Que va, tío. No, no, no. Para, para, que la vas a liar aún. Están bajando, eh. No, 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 un segundo. Hostia, este sí que es bueno, este sí que es bueno. El que se ha unido. A ver. Vale, espera, que nos queden, no. No, de franco, toma, ven, te doy. ¿Cuántos tienes? 20. Bueno, ahora 29. Están allí aún, van a venir. Ya, ya, ya. Al de Fortnite no le veis. Yo estoy puyando a Tara. No os quedéis tan quietos. Que no os venga por detrás, eh. Tío, zombi. ¿Qué es eso? Axel, ¿cuántos materiales tienes? Eh, que quedan seis, eh, quedan seis. Quedan tres, quedan tres, eh. Vale, son allí todos. Pues... ¿Cuántos materiales tienes, Axel? Ven, toma. Solo damos 200 de piedra. Te doy... 193 de madera. Ya, toma. Vale, vale, ya está. Mira, estamos dentro, eh. Van a venir por aquí abajo. O sea, que cuidado, eh. Aquí, aquí, aquí. No, 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 no. Están allí, mire, mire. Aquí, 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 los tengo, los tengo a tiro. Vale. Ah, uno muerto. Vale, 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 perfecto, perfecto, eh. Vamos, vamos. Vamos, aquí. Kieran, 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 Pepos, Pepos, Pepos. Tira, 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 Pepos. Que no, que no, que no, vamos, vamos. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Están aquí, están aquí, ya. Uy, guau, que vamos, no. Este perrito. Vamos, vamos, que solo queda ese. Kieran, que, lan, que solo queda ese, eh. No. Estoy súper nervioso, tío. Baja, baja, baja. Vente, 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 que desde aquí no ves. Vente, 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 vente aquí conmigo. ¡Veo! Buena. Buenísima. Yo una. No sé construir, tío, sé yo tener. Yo dos. Me he metido dos, tíos. Bueno.